Por avión privado, porque los quieren tener sí o sí para el jueves. O sea, va como los cinqueros que están en el periférico que te dicen cinco y cada quien y te llevan varios. Yo bajo ahí en la Hidalgo. Yo bajo aquí en la Hidalgo, tú en la Juárez. Lo bueno es que al ser avión privado, pues van a venir, van a poder girar las patitas a gusto. Pero eso ya es seguro, es un hecho, información que ha trascendido. Oye, pues de antecedente... Entonces, van por ellos para que puedan estar mañana tempranito. Temprano, mañana, a ver cómo están, ahí en exámenes, estudios. Y el jueves, vámonos. Tú que has viajado por todo el mundo, Mauricio Velázquez, eres pudiente. ¿Cuánto se hace más o menos? No, no tengo ni idea. Bueno, pero la otra vez no se acabó. Gracias por nada, entonces. No tengo ni idea de cuánto se hace de Quito a Lima, güey. La otra vez en radio hicimos ahí las cuentas, son de Quito para acá, son nueve horas. ¿Nueve horas? Está pesado, es como Europa. Sí, está pesado. Si te vas de Cancún, ¿no? De Quito a Torreón. Sí, de Quito a Torreón, exactamente. Está pesado el viaje. Para el piloto, porque va a ir a nueve horas y regreso. No, no, sí está, sí está pesado, pero... ¿Quién va manejando, Dante? No, eso sí lo sé. Manejando, güey. Pero los quieren tener, los quieren tener. Pero sí hay paradas en el Oxxo, ¿no? Para descansar. Seguramente, seguramente ahí van a tener... ¿Estás seguro que sí van por ellos? Sí, es un hecho. ¿Quién es tu fuente? No, no te puedo decir. No te puedo decir. O sea, me hace medio extraño, ¿eh? No, no, no. Me recuerda a los tiempos de Chucho Benítez. No sé si recuerdas, fue una liguilla contra Morelia. Que juega un día antes, van por él y se lo traen y está jugando. No era Chucho Benítez. A menos que... Claro. Se ha comido por Messi en ese entonces. No sé si... ¿Y junto con otros jugadores de otros equipos? Ah, no, eso sí, no, no. Ah, o sea, si en... No, 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 es de Santos. Es de Santos. O sea, quieres aprovechar ya todo el viaje, ¿no? América. A ver, comérense. Le hablas a... Le hablas a... Richard Sánchez. ¿Cómo es tu pareja de la sonida? No sé, igual a los ecuatorianos. Los ecuatorianos de León, Orolet también. Mira, ¿contra quién juega Perú? Juega contra Colombia, me parece, ¿no? Aquí lo tengo. No, no me acuerdo. ¿Y contra quién juega? Contra Venezuela. No me acuerdo. O sea, están hablando lo tonto. Yo no me voy a hacer Brasil, Argentina. Pero contra Venezuela a las 8 de la noche. Nos traemos a Bello. Tiempo de México. Y Ecuador-Chile a las 5 con 30 minutos. ¿Hay chilenos? No, pero ¿por qué nos vamos a traer a Bello? Pues hay que se queden. No, 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 no. Mitad de viaje, pues es caro el avión. Que Salinas tiene también ahí en Santos, entonces a lo mejor sí, ¿no? Ah, pues se lo me voy a dar mil pájaros, tráetelos. Yo, digo, es el mismo avión. No, no, pero ¿pero no le vas a dar ventajas al rival? No, 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 a ver, esto es mío y adiós. ¿Torreón, Gómez, Lima? No, ¿verdad? Para llegar al aeropuerto Lerdo, dices tú. Una de esas. Bueno, entonces vamos a tener a ambos jugadores aquí presentes. Pero el virus FIFA no haga de las suyas, porque ya ves, todo el mundo está llorando ahorita. Hoy, claro que es importante tener a Aquino. O sea, a mí a Aquino sí se me hace importante. O sea, el goleador Félix. No, tampoco digas payasadas. ¡Cinco goles! Es un arma letal al balón Prado. Además, a mí se me haría hoy más importante tener a Torres. ¿En serio? Sí, porque no hay otro. Ahora resulta que ya te enamoraste de Aldo López. Déjame decirte por qué. Porque con Aquino, fíjole, como quiera tienes a dos que juegan la posición. Pero con Torres, pues no está Hugo, no está Doria. Entonces es meter a Gómez o meter a Govea, que lleva cualquier canteaños sin jugar como defensa central. Sí, y a Ronnie Prieto. Y junto a Ronaldo Prieto, entonces... Es importantísimo tener a Félix. Sí. Pero fíjate el panorama donde estábamos. O sea, es decir, hoy tenemos que improvisar sí o sí. Sí, sí. Imagínate que el avión se descomponga. No, no sé, que se le cae la gasolina y no podemos despegar. Ahora, una lesioncita hoy y lesioncita mini, que salga tocado. Que tenga que descansar dos, tres días. Que meten una bronca tremenda. Y todo indica que los dos van a jugar. Porque en el caso de Torres, pues es titular indiscutible y Ecuador ha venido bien. Perú, Pedro Aquino no fue titular el partido pasado, pero a lo largo de las eliminatorias ha utilizado unos contenciones en uno. Y en unos contenciones en otro.